Estamos en Black Friday. Entra en ed.team y aprovecha los descuentos más grandes del año. Hace 25 años, un genio de las matemáticas llamado Larry Page y fundador de Google, él junto con Sergey Brin fundaron Google, Larry Page dice la leyenda que en un sueño, hay una leyenda que dice que el man estaba en un sueño descargando todo internet, dice la leyenda que este man despierta de su sueño y en un cuadernito se pone a escribir sus ideas, o sea, cómo podríamos conectar toda la web y tal, y de ahí nace Google. Ojo con esto, esta historia es muy interesante. Google nació porque le faltaba algo a la web. ¿Qué le faltaba a la web? Saber de dónde viene un enlace. Si yo tengo la página de ed.team y está la página de Google y la página de ed.team enlaza la de Google, Google no sabe que la enlazó ed.team. Eso le faltó a la web desde sus orígenes, enlaces bidireccionales. Es decir, que yo te enlazo, pero tú también te enteras que yo te enlacé. Entonces, Larry Page creó un algoritmo llamado PageRank. De hecho, el nombre PageRank no viene de página en inglés, Page, sino de Larry Page, su nombre. Entonces, Larry Page creó un algoritmo para descargar las páginas de internet a servidores de Google y en esas páginas ellos con un software analizaban los links y analizaban qué link lleva a qué página. Este link lleva a esta página. Este link lleva a otra página. Y todo eso lo organizaban en base de datos y con un algoritmo hacían que cada link sea un voto. Entonces, si a la página A le enlazan cinco páginas externas, esa página tiene cinco votos. Si a esta página B la enlazan diez páginas externas, esta página B tiene diez votos. Entonces, a más votos, más arriba apareces en los resultados de búsqueda de Google. Pero no solamente eso, sino que todos los votos no valen igual. Si de estas cinco páginas que te enlazaron una página tiene mil votos, esta página pesa más. Entonces, un link solito de esta página tan fuerte hace que tú tengas mucho más SEO y subas en los resultados de búsqueda. Pero eso fue posible gracias a que Google descargó, literal, descargó todas las páginas de Internet y empezó a analizar los links porque la web HTML carecía de esa función. Si la web hubiera tenido esa función desde el inicio, probablemente Google jamás hubiera existido. Es una cosa curiosa. Entonces, cada link a una página es un voto para que esta página tenga más autoridad en Google. Imagínate que tú vas a Facebook y tú de vivo le pones el link a tu página web porque dices Facebook es una de las páginas más importantes del mundo. Por lo tanto, poner un link en Facebook a mi página va a hacer que mi SEO se dispare hasta las nubes. Tiene sentido pensar así, pero pues en Facebook no son tontos. En Facebook lo que hacen es meterle el rel no follow a todos los links. A todos los links le ponen el rel no follow. De hecho, todas las páginas de Internet tienen el rel no follow porque el rel no follow le dice a Google, oye, no sigas este link. Justamente por eso dice no follow, no seguir. Entonces, Google llega, analiza y dice no follow. Ok, lo ignoro. Vamos al siguiente. Entonces, de esa manera no le pasan autoridad. Si en Edeteam alguien viene a spamear en la comunidad de Edeteam y pone links a su página, los links salen, pero salen con rel no follow. Entonces, Google los ignora. Se dan cuenta, ese es el trucazo y para eso sirve rel no follow. Estamos en Black Friday. Entra en ed.team y aprovecha los descuentos más grandes del año.